Hola a todos, bienvenidos al vídeo del viernes. Podéis ver que esta ha sido una semana dura, aunque no depende de mí. Obviamente podéis ver unas ojeras bastante exageradas, ¿no? Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con este tipo de problemas? Poquito se puede hacer, más allá de lo que haga la justicia. Y bueno, pues básicamente esta semana he estado leyendo bastante, la verdad, no me lo esperaba el resultado, ¿no? Al final hay días que te da la sensación de que no ha salido demasiado y de pronto echas un vistazo y dices, jolín, esto ha sido una pasada, ¿no? Bueno, he leído Alcance Solar o Sunrise de Sanderson, muy interesante, pero bueno, tampoco me llamó mucho la atención. Espero que vaya mejorando el tema porque la defensa de la delisión me dejó un poco meh y nada, Sunrise, pues un poco de aquella manera, ¿no? No creo yo que sea una maravilla. Sé que Sanderson es un escritor entretenido, no es un tío con profundidad, pero aún así, pues bueno, el entretenimiento es un bastante pequeñito con esta pequeña con este pequeño relato, ¿no? Y sobre todo, que da esa impresión de que al final es una historia en la que debería tener varios puntos de vista y descartándolo, narrándolo desde primera persona, desde la persona de despensa, pues está bien, es totalmente lógico, pero claro, después utilizas ahora hasta dos puntos de vista para un libro de relatos y creo que ahí pues patina un poquito el tema, ¿no? Pero bueno, son opiniones mías, ya sabéis, Sanderson Horro es una estrella, no se le puede criticar, entonces, bueno, digamos que yo continuaré teniendo la misma opinión, ¿no? Y reconociendo que lo que vende, lo está vendiendo, eso es un hecho y que se haga bien, eso no hay ningún tipo de duda. El siguiente fue El asesinato anunciado de Agatha Christie, muy bien, otro libro interesante de Agatha Christie, me hizo gracia a Miss Marple, bueno, pues es así, ¿no? Me parece muy curioso, ¿no? Como un personaje de unas aventuras de misterio, ¿no? Muy interesante, desde luego, no es el típico, no se ajusta a lo normal, ¿no? Quizás recuerda vagamente a Agatha Rising, ¿no? Y como un personaje atípico, dentro de unas historias más normales, pues pueden ser bastante interesante, ¿no? Ese contraste, ese personaje ciertamente extraño, pero que al fin y al cabo llama la atención, ¿no? Precisamente porque está metido en un embrollo interesante, ¿no? Y nada, estoy ahora con Racking por Irina, de Javier Pérez, un crack fuera de serie, de verdad, me parece que, bueno, que la reseña del domingo va a ser solo para él, porque ya os digo que me parece una auténtica pasada, ¿no? Tal cual, o sea, creo que el tío es un fuera de serie y además sabe expresarse, sabe publicitarse, sabe darle un poquito de vidilla, ¿no? Y además escribe bien. Entonces, con este extra yo creo que lo tiene hecho, ¿no? Como le digo a menudo, lo ha apretado y lo ha conseguido. Y espero que en el futuro que le vaya muy bien, desde luego, ya os digo, por mi parte cae la reseña y va a haber alguna sorpresita también relacionada con el libro de Racking por Irina. Y bueno, pues también quiero comentar, ¿no? Es un poco por encima. No quiero estar interpretando como últimamente. Voy a hacer vídeos cortitos para el viernes porque también se está acabando la semana y, bueno, será más o menos dura para cada uno, lógicamente. La mía, pues ya veis, ¿no? Pero solo se notan mil ojeras, pero bueno, para otros, pues dependerá de las circunstancias, será más o menos dura, así que no quiero extenderme demasiado, ¿no? Aunque creo que estoy hablando en por dos, pero bueno, eso está bien, ¿no? Para, pues, ahorrar un poquito de tiempo, ¿no? Como el noticiario de Ángel Martín, ¿no? Y bueno, pues sí, lo que quería hablar es de la gente que se frustra, ¿no? De Instagram, sobre todo, lo veo a menudo, cuentas que llegan, que intentan petarlo, ¿no? De alguna manera, con alguna estrategia más o menos lógica. Yo ahí no me meto porque, lógicamente, pues las redes escapan un poquito a la lógica, ¿no? Más, van funcionando más a nivel de, a nivel de algoritmos y demás, ¿no? Entonces, pues lo dicho, ¿no? Dependiendo de muchas circunstancias, la lógica puede ser más o menos lógica, ¿no? Con lo cual, pues hay gente que viene con un plan más o menos interesante para crecer en seguidores, ¿no? Y llegar con mucha ilusión, pero cuando ve cómo funciona, pues acaban marchándose, ¿no? De una manera muy rápida. En apenas mes y pico, pues yo he visto ya gente irse para atrás, ¿no? Porque se dan cuenta de que Instagram te pide publicar tres publicaciones a la semana, más o menos. O sea que el tema funciona así. En ese sentido, pues entiendo que es duro, pero, pero bueno, yo creo que más o menos se pueden ir obteniendo resultados. El problema es que ese es el punto de trabajo. Dependiendo de cómo te lo tomes va a ser más o menos amplio porque algunos se reseñan únicamente, ¿no? Pero creo que no es lo único que se puede hacer. O sea, yo hoy tengo clarísimo que voy a subir una, una publicación sobre esto que estoy comentando. Ya no solo por los libros en sí mismos, ¿no? Que está bien y tal para poner de hashtags y demás, sino por el comentario este en concreto. Por lo dicho, ¿no? A veces parece que hay personas que llegan y se van demasiado rápido, ¿no? Hace falta darle una vuelta, mirar las estrategias que se han realizado, mirar si funcionan, mirar si no funcionan. Está claro que pues habrá algunas que no acaben de funcionar, pero bueno, pues hay que evolucionar, ver lo que mejor ha resultado y tirar para adelante, ¿no? Yo creo que está bastante claro en ese sentido. Y nada, en este sentido intento animar un poco a la gente, ¿no? A que pregunte, que tampoco hay mucho problema, que se fije lo que hace la gente. Es muy bueno mirar, ¿no? Echar un vistazo, ver los hashtags que utilizan y sobre todo pues copiar el tipo de contenido. No la manera de reseñar, sino el tipo de contenido. O sea, yo creo que uno puede ver un poco los libros que se van leyendo. Creo que a la gente le gustan las novedades en general, las novedades de las editoriales, eso está claro, pero que le gustan los libros atípicos, ¿no? Y eso está muy bien, ¿no? Bueno, sean de lo que sean, hay cuentas que se especializan más o menos. Yo no estoy a favor de la especialización porque quiero leer un poco de todo y quiero reseñar un poco de todo, pero lo dicho, ¿no? Hay que intentar tirar para arriba y sobre todo no desmaralizarse, ¿no? Yo creo que hay gente que tiene capacidad para adaptarse a las circunstancias y crecer muy rápido. Entonces, de pronto te encuentras a personas que a lo mejor en un mes consiguen mil seguidores y en tres meses tienen cinco mil. Está muy bien, pero no todos vamos a funcionar así. Un crecimiento, por lo menos por mi parte, va siendo muy lento, pero es un crecimiento, al fin y al cabo, yo lo aplaudo como tal. Y poquito a poquito, pues, aquí creciendo, lo he dicho. Primero se dan 100, luego se dan 200. Lo que yo diría es no perdáis el tiempo con gente que no os hace caso, ¿vale? O sea, lo digo sinceramente. Personas que en un momento determinado, pues eso, ¿no? Le dais un me gusta y dicen, pues muy bien, muchas gracias, gracias y hasta otro día, ¿no? Vamos a ver, hay que tener un poquito de empatía en ese sentido y darse cuenta de que a lo mejor tú puedes seguir a una persona, enterarte de lo que hace, mirar lo que hace, copiar, entre comillas, ¿vale? Lo de copiar, cuidado, no me malinterpretéis, copiar lo que hace, pero no seguir. ¿Por qué vais a hacer? Eso está claro, ¿no? Yo tengo desactivas notificaciones de algunas personas que creo que publican demasiado, mandan demasiados mensajes o lo que sea. Le sigo siguiendo, no tengo problema ninguno. Cuando me apetece, veo sus publicaciones de otras personas que tienen bastantes más seguidores que yo, pues he hecho un vistazo, me entero de cómo funcionan, me entero de cómo interactúan, me entero de todo lo que van haciendo, pero no les sigo, ¿vale? Y yo creo que eso puede ser bastante útil, ¿no? Por eso digo que no os presionéis con subir seguidores a lo loco. Vale, la pena subir poco a poco, yo creo que está genial en ese sentido, porque además te ayuda a ti mismo ir viendo un poquito los pasos y ver un poco cómo puedes evolucionar. Y bueno, pues lo dicho, ¿no? Mucho ánimo, no os desaniméis de un día para otro. Esto es una carrera de fondo y es mejor ir viendo resultados mes a mes que plantearse un mes y luego de esfuerzo continuado y a partir de ahí cortar, ¿no? Yo creo que por ahí deberían ir los tiros. Y bueno, pues nada más, nada más. Ya veis que soy breve, pero bueno, estoy cansado. Creo que eso es bastante lógico. Ya ves que esto ahora se empieza a cortar y demás, aunque bueno, no os puedo explicar por qué, pero bueno, ya lo haré más adelante, no os preocupéis. En cualquier caso, pues eso espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.